y hola hola amigos de youtube de todo el mundo como estáis, soy DragonGameron y bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno ya estamos en un capital amante de Kao Shentao hermano y bueno miren esto hermano Kao Shentao tiene un nuevo jugador, un nuevo delantero se vino al mercado de invierno y bueno en la segunda temporada de Kao Shentao y señores y señores ficharon a Felipe Saicedo hermano, el cuadro de ella Verona así que vamos a ver que tal le va a Kao Shentao hoy nos toca partido de la Copa Italia y bueno después de hacer esta gran actuación que hicimos con China creo que hoy vamos a jugar contra el equipo del Bolonia creo en la Copa Italia así que bueno vamos a ir a apostarnos a todas por todas en esa Copa hermano y bueno vamos a ver como nos va en este partido de la Copa Italia contra el Bolonia así que bueno creo que hoy vamos a tener un partido muy interesante ya con un delantero top bueno vamos a ver como le va el veterano Felipe Saicedo en el equipo del Verona y bueno vamos a ver hermano que tal le va el equipo de Kao Shentao hermano y bueno señores y señores nada más que decir comienza este partido de la Copa Italia entre el Verona y el cuadro de él no cabe duda que es un estúpido recordando a Felipe Saicedo a ver que tal que puede proponer para el Verona este Felipe Saicedo recordando que este es a partido único hermano miren esa primera actuación que tuvo el cuadro del Bolonia Rodrigo Palacios miren ahí como mandó el semisilazo pero ahí está muy bien el portero hermano como les digo este es partido único hermano así que bueno no la podemos pechofriar porque ojo y bueno si vamos si empatamos esto prácticamente lo vamos a a penales ah no a tiempo de estar creo hermano Raicedo ahí está muy bien Saicedo Saicedo muera papi bien hermano tírala tírala uuuu tapa del portero ojo no joder Raicedo ojo bien joder vamos a ver vamos a ver lo vi tírala bien hermano oh joder otra vuelta otra vuelta el arquero lo está quitando a las todas hermano vamos a ver firma la una uuuu el arquero en la última acaba de sacar eso el arquero hermano ojo en la última firma la una ojo no cerca hermano bueno creo que se va a acabar el partido no joder no puede ser llegale llegale defensa llegale defensa llegale en defensa no joder no como no que zorro que zorro que zorro román y la puta que me parió la puta que me parió la puta que me parió no lo puedo creer la puta que me parió sos un pelotudo sos un hijo de puta román bueno lo acaba de eliminar de la copa hermano es una vergüenza este equipo hermano o sea nadie le llegó a marcar hermano nadie le llegó a marcar joder has quedado eliminado de la copita bueno este equipo está en las drogas hermano ya entramos a puesto de descenso nuevamente así que creo que esto va a estar jodido hermano esto va a estar super jodido venimos de una eliminación dura y bueno venimos de dos partidos de no jugar porque los pusieron en la banca y bueno perdió el partido el primer partido del Verona y después empata 1 a 1 así que bueno creo que no sé hermano qué decir tuvimos un gran puño para anotarle al Boloni y bueno lastimosamente el equipo es muy malo escuchaste pinche dinosaurio ya valió verga valió valió verga y bueno vamos a ver qué tan nos harían las cosas bueno en teoría en los papeles tendríamos que ganar este partido pero bueno el Empoli por el momento creo que es el equipo más tronco de esta liga solo ha sumado un punto así que bueno creo que tendríamos que sumar de tres fácilmente pero hay que esperar nada más así que bueno la mueve el Verona y bueno vamos a ver cómo nos va en este partido creo que va a ser la única temporada que voy a estar con el Verona ojo colazo hermano colazo por fin aparece Kago Shantawa ahí desequilibrando a todos los jugadores y miren ese hermano como lo bailó de aquí para allá le quebró la cintura bueno hermano miren ahí primero segunda y ahí es el meme de esta serie bueno vamos a ver ahí está Kago Shantawa ojo le manda el pase bien firmela excelente en milagro si aparece ahí Kalanich y aparece Kalanich firmando esa jugada y señores y señores estamos ganando 2 por 0 es milagro aquí en Italia tírela pásesela aunque siga hermano si no la tira bien joder y aparece el doblete de Kalanich y señores prácticamente esto sería todo miren a su hermano como yo pensé que le iba a recerle el retardo hermano porque nunca la pasaba pero tira un buen centro de terror vamos a ver ahí la recuperamos bien hermano se puede venir el doblete se puede venir el doblete y bueno lo jugamos a lo fácil y aparece el doblete de Kago Shantawa y bueno ahora sí no la Kaga Shantawa hermano porque miren como se fue en el ataque y bueno ahí la firma de sombrerita lo hacemos contra el último de la tabla pero que nos ayuda a salir de las posiciones de las últimas posiciones vamos a ver joder hoy vamos a hacer hoy vamos a vengar ese partido hermano hoy vamos a vengar este partido el Bolonia lo dejó de la copa y tal hermano lo dejó eliminados y hoy tenemos que hacerle un total sin respeto a este equipo hermano así que bueno ese es mi momento de maldad hermano ese es mi momento de maldad así que bueno vamos a ver hoy es si en serio la verdad hermano lo ganó con un gol súper caca hermano y bueno eso es lo que vamos a tratar de resolver ahorita pero estos jugadores porque se quedan parados hermano vamos a ver ahí se la tira muy bien a Felipe Saicedo al tronco Felipe Saicedo ojo se la pone muy bien hermano la puede cruzar la puede cruzar la puede cruzar buena no joder y el arquero nuevamente estamos repitiendo el mismo partido que la copa Italia hermano estamos repitiendo el mismo partido ojo bien hermano bien hermano fírmela no joder como ojo ojo bien ojo muy arriba muy arriba lo de Kao Shentao bueno miren ahí como se barrió el de defensa del Boluña miren ahí lo intentó nuevamente Kao Shentao pero muy bien vamos a ver y otra vuelta a la arquera hermano es increíble lo que me ha tampado este chaval joder vamos a ver le tiré muy mal a esa pelota le tiré muy mal a esa pelota joder no puede ser hermano no le llegamos a esa pelota hermano ojo y bueno no le prestó nada hermano bien hermano vamos a irnos vamos a irnos en la contra vamos a ver hermano si podemos hacerle ojo 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 no pero nadie está para el remate hermano joder y por qué ya se hace retardo hermano y nadie le llega a marcar ah bueno estoy ansioso por salirme de este equipo